Silvestre de Sousa, un gusto reencontrarnos previo a esta nueva World Cup. ¿Qué expectativas tenés para la jornada del sábado? La expectativa es muy grande. Yo monto una de las fuerzas del barrio. Mi caballo está muy bien. Mi entrenador está muy feliz, de lo que está progrediendo todos los días. Y yo creo que va a hacer una buena carrera. ¿Qué tipo de caballo es? Para respetar la forma de correrlo. Por ejemplo, correrlo como lo corriste en las dos últimas carreras, donde el caballo ganó muy bien. O cambiar, porque el grupo de rivales es más fuerte, más exigente. Sí. Es un caballo muy fácil de correr. Ya corre entre los tres primero, entre los cuatro primero. Pero es muy fácil de correr. Puede correr en la frente, o puede correr detrás. Es un caballo sin complicações. Estoy torcendo para pegar una buena baliza. Me posicionar bien en la corrida. Y que Dios me ayude. ¿Qué significa correr esta carrera? El año pasado también tenías muchas expectativas para la World Cup. Tuviste mala suerte, una rodada. Pero ahora vas a correr el favorito seguramente de la carrera. Sí. Es una expectativa totalmente diferente ahora. Porque ahora soy el primer jugador de Rodolfo. La presión es mayor. Yo quiero mostrar trabajo, pero al final de la historia es el mejor caballo para ganar la corrida. Pero el caballo está bien. La expectativa es mayor este año. Y hay otras montañas en la noche también que tienen muchas chances. Así que, soñando con que sea una gran noche. Un gran día. Sí. Un día. Un gran día. Y llegó a ganar el Dubai otro poco. Pero espero que sea una historia. Y este año puedo ganar para ser una historia mundial. Y será muy importante para mi carrera. Vamos a estar torciendo por vosotros. Muchas gracias.